Buenos días, Sergio. Estamos martes 24 de mayo del 2022 a 11 días del cierre de campaña. Pero algunos traicionan sus partidos, traicionan sus convicciones, traicionan sus ideales. Cuando van llegando a la recta final, se empiezan a dar cuenta, o más bien, empiezan a aceptar de sus convicciones, como bien dices, de sus ideales, de sus principios. Pero uno no puede cambiar sus convicciones políticas en 15 días. Pues no cambian su convicción política, pero cambian sus intereses de su bolsillo. Claro, pues renuncia a Gladys Burgos, la candidata del PRI en la séptima distrito. Una persona que tenía años en el PRI. Así es. Estuvo cosechando mejor del PRI. Y creo que no se vale que cuando el barco se esté hundiendo... Pues según ellos se está hundiendo, pero nadie sabe qué va a pasar a última hora. Claro, porque digo, el PRI tiene historia. Esa persona Gladys Burgos, todo el tiempo ha estado en el PRI como líder y le ha dado fuerza al PRI. Y justo cuando faltan algunos días, dice, ¿saben qué? Me voy a dejar de hijo y me voy. Pero no solo ella, también Oscar Solís y Andrea García, por el distrito 2 y 14 del Movimiento Auténtico Social, también se sumaron a Laura Fernández. Se suma a otra perdedora. Pues sí. Y ella se dice victoriosa después del debate. Es que ¿acaso no saben en qué broncas legales están metidas? Además, un debate en el que ella solamente se dedicó... A denostar. A denostar, como dices, y a criticar y a sacar cosas que ya se sabían de los otros candidatos. Finalmente, sin dar propuestas concretas y decir que de verdad va a ser algo por pintar el ronco. Por cierto, y el debate decía o señaló a Omar Alesama de que le habían dado recursos para hacer la Colosio. Y es una gran mentira porque nunca han dado recursos. Y ella dice, yo sí les voy a pavimentar la Colosio. El gobierno federal ya tiene contemplado ese proyecto. Ya está presupuesto ya. Ya está presupuestado. De hecho, en mayo, junio, más tarde debe empezar ya ese trabajo. Y Laura Fernández diciendo, yo lo voy a hacer. Con todas las denuncias y demandas que ya tiene Laura Fernández, se sigue dando de ganadora y de vencedora cuando dice que está a tres puntos por encima de Mara en las encuestas. Ahora me pregunto, Candia, ¿y eso qué cuentas le va a entregar? Si era coordinadora de candidatos a diputados. Ella se debe estar muy preocupada con todo este asunto. Porque el que personas que toda su vida hayan pertenecido al PRI, que de un momento a otro vuelven los guantes, como dice, es de preocupar de verdad. Claro. Y sobre Oscar Solís siempre ha sido así. Es de taxistas, promete llevar a los transportistas, promete llevar a cuanta gente hacia el partido donde se acabe. Pero tú no puedes decidir por la otra gente, por la otra persona. Seguimos viendo los chapulines que vienen de acá para allá solamente buscando su conveniencia. Eribo, te das cuenta que no hay interés por la gente porque hay que ayudar a la población por cambiar la vida de los guitanadores. No es verdad. Con estas acciones demuestran solamente que les interesan ellos mismos y no más que ellos mismos. Ahora me pregunto, estamos a once días y que acaben las campañas. O sea, ¿serían más? Pues hay que esperar porque aquí nada está escrito. En política no se puede saber nada. Los amigos de Cancún Cháñez y Contrapuntos Noticias, así como en rueda de prensa van a conocer que Gladys Burgos se va del PRI. Oscar Solís se va de más. Y Andrea García se va del más. ¿Qué futuro les espera? Quién sabe. A ver si no se quedan como el perro de las dos tortas, ¿no? A ver, ¿qué les pasa? Dona Egan Núñez. Y Sergio Mastey. Síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestra transmisión. Y chequen todas nuestras plataformas, todo lo que acontece en Elecciones 2022, aquí en Cacún Channel y Contrapuntos Noticias. Nos vemos. ¡Gracias!